El pueblo cubano ahorita se tiró para las calles porque ahorita hay hambre y porque se está muriendo la gente en los hospitales. ¿Entendieron la diferencia? ¿Aguanté vara o aguantaron vara ellos? Porque yo no quise aguantar vara y me fui para la c***. No queremos líderes, queremos ayuda. Queremos apoyo para la gente, para que no nazca más Fideles Castro. Y para que no nazcan más líderes que nos siguen c***. Nuestra isla tan bella. Queremos poder entrar y salir sin c***. Sin caprichos. Pues yo creo que no es solamente intervención del gobierno de Estados Unidos. Yo creo que es intervención de todos los que puedan en el mundo entero, porque todos en el mundo tienen un poquito de derecho a intervenir ante un país que está prácticamente secuestrado. O sea, no los dejan salir, no los dejan hablar, no los dejan comunicarse, no los dejan comer, no. Y ahora no les permiten ni morir con dignidad. Allá todo es derecho del Estado. Allá te tiras un c*** y el oro pertenece al Estado. Todo pertenece al Estado. Lo que hables pertenece al Estado. Lo que sientas pertenece al Estado. Lo que tragues, lo que c*** pertenece al Estado. Tu cuerpo, tu mente, tu sentir, tu popó pertenece al Estado. Y eso no está bien porque eso no es libertad.